Muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, maestra. Sí. ¿Puedo empezar? Sí, claro que sí. Ok. Ahí voy ya, déjenme. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues buenas tardes, compañeros, compañeras. Me aventaron el día de hoy para exponer. En realidad no tuve mucha chance de preparar material ni nada, pero me parece que podemos ver algunos puntos claves para poder entender y posicionarnos en el diplomado. Entonces, también recordar que justamente el círculo de estudios era justo para eso, para tener todos como una plataforma común y para poder todos por lo menos tener nociones muy básicas de los conceptos que luego están saliendo en el programa y, pues, de alguna manera homogenizar los contenidos entre todos nosotros y nosotras. Entonces, en ese sentido también es como muy por encimita lo que vayamos a estar viendo en cada uno de estos círculos y ya es nuestra responsabilidad profundizar en cada uno de los temas. Y, bueno, a mí me tocaba revisar la segunda parte de la reorganización comunal. La primera la dio Pavel la semana pasada y, bueno, a mí me tocaba la segunda parte. Y en esta segunda parte se tocaban algunos temas que Pavel de alguna manera tangencialmente los tocó. Pero empieza, bueno, desde, de hecho, desde las otras sesiones anteriores también estaba transversalmente el tema de la mujer. Y, bueno, de alguna manera también fue lo que yo sugerí que se hiciera en todo el diplomado, que se pusiera transversalmente el tema en todos los módulos. Entonces, también me creí como con la obligación y la responsabilidad de poder hacer también una presentación justo en el círculo sobre los temas que, de alguna manera, vamos a tocar en el diplomado sobre la mujer purépecha. Entonces, no voy a tocar los cuatro temas que el módulo dice, el programa del círculo de estudios que planteó Mateo. Más bien hice como una aglomeración de los temas y identificar algunos puntos claves. Entonces, titulé esto La mujer purépecha, reposicionamientos de vida. Y, bueno, estos son en general los temas del diplomado. Eso es en cada uno de los módulos, patriarcalismo, machismo, la mujer presa comunal, recuperando espacios comunales, como reproductora de la cultura. La mujer hizo acceso a los territorios, como cocinera o heredera de la transformación de los alimentos, las parteras tradicionales, las médicas tradicionales. La mujer purépecha como reproductora de la fuerza de trabajo familiar. También hay temas de diversidad sexual, derecho a las mujeres y la mujer, lengua y comunicación. Entonces, pues en realidad tocar todos estos temas es un mundo. Pareciera un mundo, pero en realidad tampoco hay mucha información al respecto. Creo que es también nuestra responsabilidad estar haciendo, escribiendo sobre esto y dejando, pues también nuestra historia marcada ahí. Y entonces lo que yo hice fue justamente pensar en aquellos conceptos o claves o procesos que tendríamos que tener quizá un poco más claros, o si no, muy claros, si por lo menos que sepamos que existen y que puede ser una base para entender las cosas que están sucediendo con nosotras ahora. Y estos conceptos y procesos los puse en cuatro puntos. El primero es el feminismo comunitario, el segundo el patriarcado, el tercero la mujer en la historia de los pueblos originarios, y los reposicionamientos y reocupaciones de espacio de vida de las mujeres. Entonces, quizá no voy a ahondar en cada uno de ellos, porque además ni siquiera soy experta en el tema, solamente la ando haciendo de emoción en todos lados. Pero sí, por lo menos vagamente, podríamos ver a qué se puede referir cada uno. Entonces, para entender qué es lo que está pasando, nos vamos como a este primer concepto, a este primer, de alguna manera, proceso también, que es el feminismo comunitario o los feminismos comunitarios, que surgieron sobre todo con las compañeras, o que surgió el feminismo comunitario con las compañeras, principalmente de Bolivia, sobre todo en este contexto de reorganización de su país, de las políticas públicas que tenían que hacer con la llegada de Evo Morales y algunas otras cuestiones que sucedieron allá, y que la verdad no conozco, porque no conozco mucho la historia de Bolivia, pero bueno, estos puntos claves sí, empezaron a organizarse para justamente reposicionar a los pueblos originarios también en la constituyente, en la constitución de Bolivia, también estuvo un proceso de Ecuador ahí. Incluso en esas constituciones empezaron a meter términos como el buen vivir, suma causa y o suma camaña, que hablaba de los ideales de vida de los pueblos originarios, aymaras y quechua principalmente. Y bueno, entonces, con todo este proceso de reorganización en el país boliviano, también las mujeres empezaron a organizarse y empezaron a discutir sobre cómo iban a ellas nombrar las cosas desde el ser mujeres. Y bueno, un grupo por ahí de mujeres justo empezó a revisar algunos textos, algunas teorías, algunas cuestiones que estaban o tenían que revisar de algunas otras teorías para poder entender cómo iban ellas a darle contenido a los conceptos, contenido a las cosas, ¿no? Y entonces se encontraron que hay teorías sociales, ¿no? Que hay teorías sociales que explican las causas de los problemas de la sociedad en el mundo, las grandes causas, también explican los caminos y también explican propuestas de vida de esas teorías, ¿no? Y ellas justamente, específicamente, Adriana y Julieta Paredes, Adriana Guzmán y Julieta Paredes, que son como de las voceras, por decirlo de alguna manera, de ese grupo organizado que empezó a darle como auge al feminismo comunitario, empezaron a leer, a estar revisando algunas cuestiones y llegaron a encontrar algunas teorías que ellas consideran en su pensamiento y en su reflexión, que les podían ayudar o les pueden servir para entender qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban hablando para referirse a las mujeres. Y encontraron, por ejemplo, que el marxismo, pues era una gran teoría social, que todo el mundo la conoce, que la dan en las instituciones educativas, que es un referente inmediato para entender los problemas, los grandes problemas del mundo. Y entonces, el problema que ellas identificaron, bueno, y que Marx identificaba también, o la teoría marxista, es justamente el centro, la lucha de clases. Ese es el gran problema. Y que entonces hay dueños de los medios de producción y hay proletarios y unos tienen varo y otros no tienen varo y entonces hay unos que dominan a los otros, unos oprimen, otros son opresores. Y dijeron, bueno, el problema es la lucha de clases. ¿No? Y entonces, ¿cuál es el camino para erradicar ese problema? Pues hay que erradicar la lucha de clases. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿O cuál es el ideal de la vida? ¿O cuál es la propuesta de vida que tiene esa gran teoría? Pues que no haya lucha de clases, ¿no? Que se llegue seguramente a este asunto del comunismo. Otra de las teorías que ellas identificaron fue, por ejemplo, el cristianismo. Y decían que aunque muchas personas o muchos espacios o muchas sociedades no quisieran reconocer al cristianismo como una teoría social, pues ellas sí la identificaban así, ¿no? Porque explicaban de alguna manera los problemas del mundo. ¿Y cuáles son los problemas del mundo para el cristianismo? Decían ellas, pues, el pecado. El pecado y todo lo que el pecado conlleva. Y el camino para erradicar el pecado, pues, la buena voluntad, el que te portes bien, el que cumplas con tus mandamientos y demás. Y la propuesta de vida, pues, ahí sí se volaron la barda porque la propuesta es justamente la vida eterna, pero después de la muerte. O sea, tienes que morirte para poder solucionar los problemas, ¿no? Después de todo, ¿no? Si tú en tu vida cumples con cada uno de los mandamientos, entonces seguramente vas a llegar al paraíso, ¿no? Que es como el ideal. Y dijeron ellas, bueno, también hemos revisado algunas otras teorías, por ejemplo, el indianismo, el indigenismo, que explica los grandes problemas del mundo, o por lo menos los grandes problemas de América Latina, justamente con el colonialismo, ¿no? Dicen que la llegada de los españoles a América fue lo que vino a madrear el mundo americano, ¿no? A los pueblos originarios que estaban acá. Y entonces ellos son los que trajeron todos los problemas existentes en este momento y en aquellos. Y antes de ellos todo pareciera que fuera completamente bueno, como si no hubiera problemas antes o algo así. El camino entonces que proponen esta teoría, según ellas, es la decolonialidad, ¿no? El repensarnos desde nosotros, el regresar a la raíz, el poder darle contenido a los conceptos y quitarnos un poco de la piel este asunto del colonialismo, del poder, del ser, del saber, del estar. Pero luego dijeron ellas, pues es que la neta, es que ninguno de esas teorías sociales nos representan completamente, ¿no? Porque, bueno, sí explican los problemas, cada una en su forma y con sus argumentos, pero en ninguna de esas nosotras aparecemos. En ninguna de esas nosotros escribimos, no las escribimos nosotras, no las pensamos nosotras. Y las personas que las pensaron, pues son hombres en su mayoría. Y aunque, por ejemplo, hay mujeres pensadoras en el marxismo, el indigenismo o demás, pues la verdad es que los que tienen el poder y la última palabra han sido los hombres, ¿no? Históricamente también. Decía, pues, por ejemplo, en el marxismo, pues, es un hecho que Marx es hombre. Bueno, no sé, sexualmente, biológicamente hablando, era hombre, ¿no? Y los demás que han seguido como esas corrientes. En el cristianismo dicen, hasta Dios es hombre, ¿no? O sea, los sacerdotes en las iglesias son hombres, y finalmente también la principal persona que ocasiona los pecados es la mujer. Entonces, también nosotros somos las pecadoras que venimos a madrear el mundo y entonces ya valió, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces dijeron, si ninguna teoría social nos representa, pues nosotros tenemos que ver la manera de poder hacer una, ¿no? De poder pensar en una, poder construir una, y también explicar esos grandes problemas del mundo con nuestra teoría. Y entonces propusieron el feminismo comunitario, ¿no? Empezaron a leer sobre los feminismos y decían, bueno, es que tampoco nos representan los feminismos occidentales hegemónicos. Y no porque todo lo de Occidente sea malo, dice, también hay algunas, o algunos pueblos originarios o algunas sociedades occidentales que han sido oprimidas. Entonces, pues hay feminismos occidentales que también son chidos, ¿no? Y ahí están las compañeras kurdas, ¿no? Por ejemplo. Y dicen, pues el feminismo occidental hegemónico no nos representa y por lo tanto no lo vamos a tomar tampoco como una teoría ni como un camino. Pero sí podríamos llenarlo de contenido, o sea, la palabra, el concepto de feminismo, lo podemos llenar de contenido desde nuestros, desde nuestras propias experiencias y, pues, desde nuestra memoria histórica. Y entonces, justamente, empezaron a pensar el feminismo comunitario como su propia teoría social que puede explicar las causas grandes de los problemas del mundo y dicen que el problema principal que viene a fregar el mundo es el patriarcado. El patriarcado, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, también es un sistema de opresión, ¿no? Y la propuesta o el ideal que las compañeras dicen que puede estar pensándose si erradicamos el patriarcado cada quien con sus instrumentos, los hombres con sus instrumentos y las mujeres con los nuestros, pues es la esperanza que tenemos de una comunidad antipatriarcal, ¿no? Donde no exista ningún tipo de opresión y que todos y todas podamos estar en igual de condiciones. Entonces, las compañeras bolivianas y también posteriormente se unen las compañeras guatemaltecas con Lorena Cabnal y las curadoras ancestrales que están con ellas y algunas compañeras de México, por ejemplo, compañeras zapatistas y demás, empiezan a identificarse también con el feminismo comunitario, como este, a lo mejor no como teoría social, pero sí como un espacio donde se sienten representadas y que tiene que ver con esta memoria histórica, con esta memoria ancestral y también con las relaciones con la naturaleza y con la comunidad. entonces dijeron las compañeras nosotros vamos a tomar el feminismo comunitario como una herramienta de lucha de las mujeres, los hombres tendrán las suyas pero la nuestra es esta y además es una responsabilidad y un posicionamiento político debida de las mujeres el poder tener una herramienta de lucha también. Entonces, definen al feminismo comunitario como la lucha de cualquier mujer en cualquier parte de la historia, o sea, cualquier mujer es cualquier mujer de cualquier clase social de cualquier color en cualquier espacio del mundo no necesariamente aquí en nuestros pueblos sino en occidente en todos los lugares donde haya una mujer en cualquier tiempo de la historia porque pues en toda la historia de la humanidad existimos las mujeres pero además que lucha que se revela y que propone ante un patriarcado que la oprime o la pretende oprimir eso es como las compañeras definen el feminismo comunitario y bueno ellas acá en México pues hemos seguido de alguna manera al feminismo comunitario que seguramente nació allá y con nuestras particularidades yo no puedo poner ejemplos concretos porque no los conozco solo conozco que nos identificamos muchas personas mujeres y también por qué no decirlo hombres con esta teoría social que las compañeras bolivianas y guatemaltecas proponen entonces bueno ¿qué es esto del patriarcado? bueno dicen las compañeras el patriarcado es el sistema de todas las opresiones de todas las explotaciones de todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad y la naturaleza históricamente construida sobre el cuerpo de las mujeres es decir aparte de que dijimos que las sesiones anteriores del círculo de estudios que un sistema de dominación y también de producción era el capitalismo y que era el que venía a fregar el mundo pues las compañeras dicen bueno lo que está fregando el mundo no necesariamente es nada más el capitalismo sino es el patriarcado como el sistema no un sistema más sino el sistema de todas las opresiones de todas las explotaciones de todas las discriminaciones y las violencias y dicen ellas nada de que el capitalismo vino antes o vino después del patriarcado del patriarcado existía desde mucho antes de que los españoles llegaran a acá estas tierras y que trajeran sus dominaciones específicas ya existía acá y lo denominan ellas el patriarcado ancestral también había dominación también había violencias en los pueblos originarios antes de que las antes de la llegada de los españoles y entonces dicen ¿qué es lo que sucede cuando llegan estas pompas? pues sucede que hay un encuentro hay un entronque patriarcal lo llaman ellas y entonces se juntan los dos patriarcados y se imaginan qué desmadre hicieron porque si ya había venido dándose un buen de violencias desde antes y luego llega a este patriarcado occidental hegemónico pues entonces se fortalecen ambos patriarcados y se oprime y se explota y se violenta y se discrimina doblemente a la mujer entonces yo lo veo esto es muy particular que existe esta interdependencia pues con el sistema capitalista uno depende de otro para poder funcionar el mundo y estos sistemas y bueno en estos estos dos términos me parece que son muy importantes para entender entonces qué es lo que está sucediendo en estos momentos en nuestros pueblos originarios yo no soy historiadora entonces no tengo muchas fuentes sobre la historia de la mujer pero sí en algunos textos que yo he revisado son muy pocos de mujeres vienen algunos datos que me parecen importantes ¿no? por ejemplo las compañeras que han escrito sobre algo por lo menos de la época prehispánica dicen que pues definitivamente los estudios que existen sobre los pueblos originarios tienen una base androcéntrica machista y misogina ¿no? o sea está el hombre en el centro de toda investigación y no se estudia a las mujeres ni la vida de las mujeres ni el pensamiento de las mujeres ni la organización de las mujeres ni nada por el estilo también dice que pues el registro histórico obviamente por eso es parcial es distorsionado es tendencioso es incompleto porque además eso es lo conveniente para seguir alimentando el patriarcado ¿no? y pues entonces ¿qué ha sido y cómo ha estado la mujer en cada época? si no hay tantos registros porque finalmente seguimos con las opresiones históricas ancestrales y poscoloniales pues entonces ¿cómo se ha construido y cómo le han construido el pensamiento a la mujer? ¿no? y el sentimiento cómo nos construyen el espíritu cómo nos construyen la acción y la vida y cómo nos la construimos nosotras entonces bueno de alguna manera así rápidamente en la época prehispánica que además ¿quién sabe qué tan alejado sea de la colonia? la época prehispánica pues es toda la vida del pueblo originario antes de que llegaran los españoles y pues si no se tiene registro de cuando llegaron mucho menos de antes pero por ejemplo esta compañera Georgina Rodríguez dice que pues lo que ha podido encontrar en sus estudios es que mujeres y hombres eran ambos necesarios para entender su mundo y el orden que había en esas sociedades además las diferencias biológicas eran las que los hacían complementarios y no subordinados unos a otros el hombre pues no se entendía sin la mujer y viceversa ambos eran relevantes para la continuidad de la comunidad y era más importante sobrevivir que subyugar por lo que en este periodo el único objetivo el único ideal pues parecía justamente que era mantener a la comunidad conviven ¿no? no quien era mejor que otro o más que otro sino que por lo menos todos vivieran y tenían vínculos muy fuertes con la naturaleza que también al mismo tiempo determinaban la organización de la comunidad los roles de género que existían pues eran roles también definidos pero con respeto o sea no había violencia en la determinación de los roles ni en la ejecución y dice que las mujeres predominaba el rol de ser madre porque finalmente las madres eran las que se encargaban de producir a las personas y lo que se necesitaba entonces era que hubiera personas que hubiera personas para que todos pudieran seguir dándole continuidad a la vida y a las cosas que hacían en comunidad entonces no hay muchos registros tampoco sobre la etapa de la niñez de la juventud ni nada solo pues que que eran educadas por mujeres maduras las niñas en la juventud que pues eran generadoras de vida y en la madurez eran pues el como la punta o la médula de la de la familia ampliada en el pensamiento mítico también se encuentran deidades femeninas ahorita pues ya nos encontramos diosas eso es un pecado pensar que existe una diosa pero en el pensamiento justo mítico si existían deidades femeninas y se pueden encontrar muchos nombres en muchos espacios de los pueblos originarios de la historia de los pueblos originarios y dice la compañera también que probablemente la organización que se tenía pues era matriarcal ¿no? por este asunto de la producción de personas que les decía y entonces pues los hijos pues quién sabe de qué hombre eran porque finalmente eran de la colectividad ¿no? los cuidaban lo cuidaban en colectivo y en colectivo se trabajaba algunas culturas por ejemplo como ay se me fue como la huasteca la maya la purépecha permitieron el acceso de la mujer al poder y otras culturas por el contrario se mantuvieron cerradas a la presencia femenina como el caso de los olmecas estos textos sin embargo no enuncian cómo conciben lo cultural lo social lo político para poder comprender a qué tipo de poder accedían y Pabel por ejemplo en alguno de sus escritos que me parece que también es muy interesante y que me parece que es también una aportación por lo menos al resumen de la historia de las mujeres purépecha dice no es que sí ha habido mujeres y esto ya también se lo comentaba en otras ocasiones si ha habido mujeres gobernantes purépecha ¿no? y una de ellas la primera fue la esposa de un compa de Zacapu y me parece que se llama Kenomeno algo así pues sí pero solamente fue gobernante hasta que se murió su esposo y después la mataron porque cómo iba a haber una mujer entonces si hubiera estado su esposo no creo que le hubiera cedido el lugar ¿no? es una cuestión también como o sea también se refleja aquí pues esta cuestión de la discriminación de la opresión y demás por ejemplo Engels en su libro El origen de la familia la propiedad privada y el estado y déjenme este si se los leo así rapidito dice que en el inicio de los tiempos las familias se organizaban bajo el régimen matrilineal la única afiliación segura era la materna pero todos y todas tenían roles específicos que cumplir para la sobrevivencia del clan la producción y consumo de granos animales estaba en función de las necesidades de la familia sin embargo al mejorar las técnicas e instrumentos de trabajo les quedó un excedente en la producción mismo que comenzaron a intercambiar justo en ese momento dice Engels comenzaron las clases sociales y su lucha constante pues había aquellos clanes que producían y obtenían excedentes de producción involucraban más mano de obra y otros que producían para sí unos eran los dueños de los medios de producción y otros los trabajadores pero entonces en qué lugar se colocaban las mujeres en esta división clasista pues definitivamente se colocaban en el lugar en el que no se ven o sea en el hogar en el hogar se colocaban la necesidad de restringir la apropiación para involucrar al hombre en la protección y cuidado de los hijos que habrían de continuar con la producción familiar trajo como consecuencia la familia monogámica y con esto la propiedad privada la mujer y los hijos de un solo padre se vuelven dependientes y pasan a ser de la propiedad del hombre la familia a partir de esto se conformó como unidad económica que reorganizó la sociedad es entonces en los hogares donde se dio la división sexual del trabajo otorgando espacios diferentes de desarrollo de acuerdo a las actividades productivas y reproductivas de cada sexo existiendo mecanismos de control y subordinación del trabajo en función del género entonces pues de alguna manera Engels si nos vamos de apositivas atrás estaría perfectamente encuadrado en esta cuestión que dicen las compañeras del patriarcado ancestral entonces si hay un punto de partida y es cuando justamente hay un excedente y eso pues a lo mejor no se puede llamar capitalismo en primer término pero sí porque finalmente la ganancia es la que está organizando también la sociedad entonces ¿cuáles son las épocas en México para las mujeres? no me estaba yo recordando que por ejemplo en este texto que Pavel empieza a a decir bueno las mujeres han tenido luchas y resistencias y bueno desde la independencia y maneja ¿no? en donde participar en la revolución y donde participar y así se va por etapas pero pues solamente son las las mujeres rebeldes ¿no? que se han animado y demás pero todas las demás mujeres invisibilizadas calladas despojadas oprimidas no aparecen en la historia y lo que yo puedo ubicar porque soy muy aventurera y muy habladora y entonces alguien me va a decir que estoy loca pero bueno lo que me puedo aventurar a pensar es que solamente solamente me atrevo a pensarlo así ¿no? que existen dos épocas para todo el mundo en términos de las mujeres ¿no? les decía yo que por ejemplo Pavel maneja en uno de los escritos que ha estado remeando que pues que en la época prehispánica que en la colonia que en la independencia que en la revolución que en la época contemporánea y demás como ha sido la participación de las mujeres pero las mujeres justamente de las mujeres alborotadoras rebeldes que le pegan a todo pero pero fuera de esta clasificación de épocas que también pues han sido de alguna manera identificadas y hechas por hombres yo puedo observar dos grandes épocas para las mujeres en el mundo ¿no? que es antes del excedente de la producción y después del excedente de la producción y de la propiedad privada ¿no? pero además tres épocas para América Latina porque acá además de tener el excedente vino ese otro patriarcado occidental hegemónico y entonces también fue diferente o sea van tres etapas distintas ¿no? antes de que hubiera excedente de la producción porque supongo que todas las sociedades más o menos fueron igual y solamente lo supongo porque no lo sé otra etapa después del excedente de la producción y otra etapa cuando llegan los españoles a nuestras tierras y se entronca los patriarcados y se fortalecen las opresiones esas son las tres etapas que yo alcanzo a ver para las mujeres pero entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que ha pasado históricamente en cada una de esas etapas en las dos o en las tres etapas pues justamente esto que Pavel identifica así como a grandes rasgos que ya les comenté pero pero yo creo que no solamente en esas personas que se atreven a hablar que se atreven a salir que se atreven a poner el cuerpo sino en todas las mujeres en general en sus distintas dimensiones de accionar ha habido luchas y resistencias en sus pueblos ¿no? históricamente en diferentes espacios con diferentes formas pero las mujeres se han resistido en muchos sentidos y me parece que eso las reivindica o nos reivindica y nos recoloca en otros lugares no necesariamente siempre como oprimidas sino también con posibilidades de despatriarcalización ¿no? también pues hay últimamente y en toda la historia supongo grupos de mujeres organizadas les voy a hablar como un poco más de lo que está ahora más que antes porque no tenemos información de antes y bueno podemos observar mujeres artesanas y estoy hablando específicamente del pueblo purépecha mujeres artesanas organizaciones no gubernamentales que son hechas de mujeres trabajadoras madres de familia que también están en grupos organizados médicas tradicionales o sea ustedes pueden encontrar diferentes afinidades en cuanto a trabajos o en cuanto a sentimientos organizados en grupos de mujeres y eso me parece que también es un reposicionamiento y es un es estar pensando y repensando las condiciones en las que vivimos aunque sea vagamente aunque sea superficialmente pero ya es un inicio ya es un avance y a lo mejor no estamos pensando en un feminismo comunitario pero si estamos pensando en que existimos estamos pensando en que pensamos estamos pensando en que somos y en que queremos ¿no? también hay mujeres en la esfera en la esfera pública y pues aquí podemos encontrar en todas las instituciones del estado también a compañeras purépecha que están ubicándose en esos espacios ahora y también por supuesto últimamente a las consejeras comunales que también han sido súper violentadas súper reprimidas oprimidas y despojadas también de la paz de la seguridad y de todo lo que el patriarcado quiere ¿no? Ha habido un incremento de profesionistas de trabajadoras contratadas o con autoempleo también hemos tenido voz y voto en algunas solamente muy poquitas asambleas comunales pero ya ya hay ¿no? o sea ya por lo menos podemos pararnos ahí y ser una dos o tres personas mujeres y en la siguiente ya son cinco y en la siguiente ya son diez y me parece que que estamos entonces ocupando esos espacios que tendrían que haber sido de ambas partes desde siempre ¿no? porque bueno entonces se ha invisibilizado a la mitad de la población con todo lo que se ha hecho ¿no? también hay activistas defensoras luchadoras sociales y demás sabemos mujeres invadiendo el mundo pero no porque queramos estar en este sentido de dominación sino porque estamos visibilizando nuestra existencia todos los espacios entonces se pintan de mujer aunque apenas se vean pinceladas pero ahí está ahí estamos agarrando la historia con nuestras manos intentando tirar el patriarcado y llenando de nuestros contenidos la vida ¿no? la mujer purépecha no va a tener una teoría feminista en este momento no estamos a lo mejor en las condiciones pero sí estamos alzando la voz estamos pensando en organizarnos estamos repensando en nacer y deshacer y me parece que justamente eso es llenar de contenido nuestras vidas nuestras formas nuestros posicionamientos y seguramente podríamos también pensar en algún momento cuando seamos un poquito más pues la posibilidad de unirnos a esta teoría del feminismo comunitario o hacerlas nuestras propias y bueno yo le voy a dejar hasta aquí porque me parece que son nada más como los puntos claves que necesitaríamos desde mi perspectiva seguramente puede haber más pero que necesitamos para entender qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado y por qué estamos así entonces pues lo dejo y y esperaría que igual las compañeras animaran a comentar muchas gracias maestra